Bueno, esta introducción nos da pie para poder platicarles y bueno, para poder enlazarnos con Daniel Coyín, porque él pues nos comenta de todos estos productos artesanales, de estos productos que ahorita están en su auge. Hablamos, por ejemplo, de la serrín y de otros tantos que nos presenta a continuación Daniel, porque pues él está platicando realmente con las personas que conocen de estas tradiciones. Y nos encanta esta época de cuaresma. Vamos contigo, Daniel. Buena tarde. Es que durante la cuaresma y la Semana Santa, algo que caracteriza a Guatemala son sus alfomas. Un arte efímero que con este multicolor realmente impresiona a propios y extraños. Y es que varias personas que se dedican a la elaboración de acerrín de distinto tipo de color, pues ya están listas para atender la demanda de hermandades o de todas aquellas familias guatemaltecas o de ciudadanos que deseen realizar, en este caso, alfombras para el paso de algún cortejo procesional. Como podemos apreciar en las imágenes de mi compañero José Luis de León, es bastante la gama de colores que se tiene para el acerrín. Sin embargo, vamos a conversar con uno de los caballeros que se dedican acá a la elaboración de un arte. Coméntanos tu nombre. Edwin Mejía. Edwin, coméntanos cuánto tiempo llevas de elaborar acerrín, que realmente para unos podrá ser un rato que se utilice, pero es realmente un arte al combinarlo y realizar alfombras. Sí, pues yo desde que he sido pequeño, desde que mi mamá y mi papá hacían esto, pues he crecido con esto. Y pues ahora me tocó ese legado a mí y seguir con la tradición de mis padres en esta venta. Y sí nos ayuda bastante el haber aprendido de mis padres, pues porque los colores se mezclan. Por ejemplo, el azul lleva un color azul y se le echa otro colorcito para que tire el azul que daba, los colores encendidos que notan ustedes ahí. Claro, ¿y cuánto tiempo se lleva en hacer la mezcla de acerrín y el teñido? Pues la verdad que un baño de esos lleva alrededor de cuatro horas. Se estirne la acerrín, se le echa su tiñe, se mueve y después se le echa agua y se vuelve a mover para que den los colores. Ir tanteando el agua y el movimiento que se les da para que vayan sacando los tonos que vemos. Claro, y coméntanos cuánto tiempo se preparan para preparar el material, conseguir los colores. Pues esto llevamos un proceso de casi de dos meses en alistar las añelinas, porque no solo las compramos, lo que nos hacen, como le vuelvo a repetir, son mezclas las que hacen para que los tonos salgan perfectos. Y entonces nos lleva un tiempo de dos meses. Claro, coméntanos, ¿qué te ha llenado en este caso de la pasión de continuar con este tipo de negocios? Que realmente es una oportunidad ahorita en Cuaresma, Semana Santa, para poder explotarlo. Pues la verdad que la pasión de esto es de que me gusta ver la satisfacción de la gente cuando hace sus alfombras y ellos vienen con aquella alegría a comprar y llevan esto para también ellos tener un agradecimiento hacia Dios. Claro, importante mensaje. Y sobre todo, ¿cuál es el costo promedio o medidas que se venden? Pues la verdad que aquí vienen a comprar por arroba, por bolsa de arroba, se le dice la medida, un costo de 15 a 20 quetzales, dependiendo el color. Hay colores que se pueden dar a menos y hay colores que sí, por la clase de añelina, valen un poquito más. Claro, y otro de los elementos que podemos apreciar en este negocio que está ubicado en el mercado La Terminal son los moldes, en este caso para las alfombras, algo que llama la atención son todos aquellos colores que combinados forman figuras, por ejemplo, de alguna cruz, de alguna flor, también de algún símbolo de una iglesia, entre otros. Coméntanos, también te dedicas a esta venta. Pues sí, la verdad que sí, esto es una cadena que todos, yo compro esto, o sea, hay familiares que lo hacen, por ejemplo, hay unos que están desempleados y tienen el tiempo de hacerlos, y ellos me dicen, mira vos, ya hice estos moldes, ¿será que me haces el favor vos de venderlos ahí? Y entonces yo ya entro en el negocio también de proveer a otra familia vendiendo estos moldes. Claro, importante la cadena de apoyo entre guatemaltecos, son micronegocios que realmente llenan de satisfacción y sobre todo que realmente promueven lo que es el arte guatemalteco y sobre todo lo que son las tradiciones con la elaboración de alfombras y los multicolores que engalanan con un arte efímero las calles de nuestra Guatemala. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín. Bueno, qué bien, gracias Daniel, porque pues estamos conociendo más a fondo lo que usualmente pues nos toca ver, nos toca disfrutar, porque es una obra de arte, cada una de estas alfombras, cuando las familias enteras se reúnen, cuando por cuadras se ponen de acuerdo y empiezan a ver los diseños, van a realizar y elaborar, por ejemplo, las plantillas que usted veía ahí, elegir los colores, en dónde va cada uno de los colores, bueno, toda esta tradición que engloba la cuaresma, toda esta tradición que se vive en esta época del año, año con año, en nuestra hermosa Guatemala. Guatemala.